Esto es La Diferencia. Desde Maracaibo, Estados Unidos, aquí está con ustedes, DJ Alexi. Hoy por hoy sigo pensando en ti, en tus caricias y en tus besos me envolví. Tú me dejaste, yo nunca lo entendí, como un imbécil tú me hiciste infeliz. Amor en pijama, se quedó dormidito en la cama. Amor, amor en pijama, que se acuesta y acurruca en la almohada. Amor, amor en pijama, amor, amor en pijama. Amor, amor en pijama, que se acuesta en la mañana solito con su alma. Hoy por hoy me bajas tu corazón, y por ti hasta tu ropa interior. ¿Qué te parece ahora quien ríe soy yo? Ya no te quiero, ya yo tengo otro amor. Amor en pijama, se quedó dormidito en la cama. Amor, amor en pijama, que se acuesta y acurruca en la almohada. Amor, amor en pijama, que se acuesta en la mañana solito con su alma. Amor, amor en pijama, que se acuesta y acurruca en la mañana solito con su alma. Amor en pijama, se quedó dormidito en la cama. Amor, amor, amor en pijama, que se acuesta y acurruca en la almohada. Amor, amor en pijama, amor, amor en pijama. Amor, amor en pijama, que se acuesta en la mañana solito con su alma. Amor, amor en pijama, que se acuesta en la mañana solito con su alma. Amor, amor en pijama, que se acuesta en la mañana solito con su alma 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 solito. Amor, amor en pijama, que se acuesta en la mañana solito con su alma 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 Quiero robarte una mirada, la sonrisa de tus ojos Y que se arrime aquí en mi alma Mientras que yo me enamoro es que me antojo El manantial de tu mirada es mi tesoro, es mi tesoro Quiero decirte que sin ti el cielo no escapa Y si no estás se hace más triste mi canción Quiero decirte que mis pasos se demoran Porque a mi vida si a mi lado tú no estás No es el mismo caminar No es el mismo caminar Ay cuando no estás No es el mismo caminar Que no es el mismo caminar No es el mismo caminar Cuando no estás Quiero decirte una palabra Pa' que tu corazón se abra Y me deja entrar, me deja entrar Me deja entrar, me deja entrar En una palabra lo que siento Para conquistar tu corazón Y al decirla llegues a amarme A la medida de mi ilusión Amor chiquitico que se convierte en gigante Poquito a poquito se hará una montaña grande Que no nos tumbe una tormenta Que mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría Poquito a poquito Poquito a poquito junto a los dos quien lo diría Poquito a poquito te quiero mucho vida mía Amor chiquitico con nuestras tiernas caricias Poquito a poquito Poquito a poquito Amor se pierde de vista Quedará chiquito el cielo Para lo grande de este amor Yo te lo juro, te lo aseguro mi corazón Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría Poquito a poquito junto a los dos quien lo diría Poquito a poquito te quiero mucho vida mía Poquito a poquito junto a los dos quien lo diría Poquito a poquito te quiero mucho vida mía Amor chiquitico Ay gotita, gota, te doy todo mi corazón Amor chiquitico Amor chiquitico, chiquito el mundo cuando estamos solos y yo Dame de tus labios un beso chiquito, mi amor Amor chiquitico Llevo un pedacito de ternura aquí a mi casa Que con su sonrisa alegra la mañana Solo me ha pedido que le quiera con el alma Que le lleve cuentos de tierna esperanza No te va a querer, no te va a querer Cuidare de tu carita y piel No te voy a amar, no te voy a amar Ay dando el alma cada amanecer No te voy a querer, no te voy a querer Cuidare tus sueños por las noches Seré la cobija que te arrope No te voy a querer Con la inocencia de tu vida No te voy a amar Ay buscando siempre tu alegría No te voy a querer Queriendo siempre darte el alma No te voy a amar Tan fresco como la mañana Y yo Ya verás que el tiempo guardará cada momento Tu magia y ternura Tu amor que es luz que alumbra Las ganas de verte sonreír en cada día Siendo yo en tu vida Amor y poesía Amor y poesía Te voy a querer Queriendo siempre darte el alma Te voy a amar Tan fresco como la mañana Con lo bacano dice que Yo te voy a querer Yo te voy a querer Si escribo canciones pa' alegrarte el alma Yo te voy a querer Yo te voy a querer Yo te voy a querer Ahí detrás de ti iré cuidando Cada pasito que vayas dando bebé Yo te voy a querer Yo te voy a querer Que tengo un concierto de sonrisa para darte Que tengo mi vida, mi vida para amarte Yo te voy a querer Yo te voy a querer Trajiste la alegría Eres un cuento hecho poesía bebé Lala, 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 la, lalauri, la, lala, lala, la, lala, la, lala Yo te voy a querer Yo te voy a querer La cigüeña ya tuiteó que hablo contigo Para la boda ya tengo hasta los padrinos Aparte la luna de miel Te presento al que quieres ser tu novio fiel La cigüeña gato y yo que hablo contigo Para la boda ya tengo hasta los padrinos Aparte la luna de miel Te presento al que quieres ser tu novio fiel El que te lleve a bailar canciones como esta sabrosa El que te haga soñar cositas maravillosas El que te besa en las mañanas El que te admire, el que no te engañará Yo que siempre he soñado estar contigo Yo que me los besos de tu boca Ya tengo a la gente que va a ayudarme Me han dicho el secreto para conquistarte La cigüeña gato y yo que hablo contigo Para la boda ya tengo hasta los padrinos Aparte la luna de miel Te presento al que quieres ser tu novio fiel El que no te fallará Y que siempre te enamora El que te va a hacer sentir cositas maravillosas El que te besa en las mañanas El que te admire, el que no te engañará Yo que siempre he soñado estar contigo Yo que me los besos de tu boca Ya tengo a la gente que va a ayudarme Me han dicho el secreto para conquistarte La cigüeña gato y yo que hablo contigo Para la boda ya tengo hasta los padrinos Aparte la luna de miel Te presento al que quieres ser tu novio fiel La cigüeña gato y yo que hablo contigo Para la boda ya tengo hasta los padrinos Aparte la luna de miel Te presento al que quieres ser tu novio fiel El que no te digo Que esta noche tu te vas conmigo Gracias a la enocia al destino Por ponerte en mi camino Dios, tu dolor me bendijo Dime si tu te sientes o no lo piso Solo falta que te me digas que siempre Y dan una oportunidad de hombre que se muera Y que todo hasta te acuerdes Amigas tu hermano ya no es tu padre ¿Quieres que le digas lejos? La cigüeña gato y yo que hablo contigo Para la boda ya tengo hasta los padrinos Aparte la luna de miel Te presento al que quieres ser tu novio fiel Olvidarte si eras el amor de mi vida Mi prenda amada, mi consentida Con quien vivía, con quien soñaba Como olvidarte si mi cama compartías Y que siempre me decías Que era a mi a quien amabas No me avergüenzo por eso grande que por ti siento No voy a darle la espalda a la voz del corazón Si nada vale más que nuestro propio sentimiento Y así la vida nos paga con la misma intención ¿Cómo olvidarte? 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 Mi prenda amada, mi consentida, con quien vivía, con quien soñaba Como olvidarte si mi cama compartías y que siempre me decías que era a mí a quien amabas No me avergüezo por eso grande que por ti siento No voy a darle la espalda a la voz del corazón Si nada vale más que nuestro propio sentimiento Y así la vida nos paga con la misma intención ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si eres mi amor? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si eres mi amor? Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Lágrimas no más Sé que estás destrozada, se te nota en la mirada Cansada y abatida, con esperanza perdida Que el amor no vale nada, pero estás equivocada Te han causado mil heridas, pero ahora estoy en tu vida Oh, 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 oh Lágrimas no más Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento, oh, 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 oh La felicidad Sé que estás destrozada, dolida, maltratada, no crees en promesas ni en cuentos de hadas No vine a prometerte, no, no, señor, yo vine a quererte pa' darte amor Tratarte como solo trata un varón, pami, tú eres la reina y un servidor Sé que estás destrozada, se te nota en la mirada Cansada y abatida, pero ahora estoy en tu vida Oh, 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 lágrimas no más Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Tú no querías un cuento feliz, solo ser feliz sin tanto cuento Y ahora que ya estoy aquí, se acabaron tus tormentos Tú no querías un cuento feliz, solo ser feliz sin tanto cuento Y ahora que ya estoy aquí Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Oh, 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 oh Lágrimas no más Con una mirada, llega mi sonrisa Y de madrugada, siento una suave brisa en mi piel En tus ojos claros, vive mi deseo Siento algo raro y muero cuando te veo Porque si me das tu calor puedo subir al cielo A merced de tu amor Pero vuelvo a caer de rodillas al suelo Implorando a tus pies Porque yo vivo, muero solo por ti Y solo quiero, pienso, hacerte feliz Porque contigo sueño un mundo mejor Por eso vivo y muero a merced de tu amor A merced de tu amor Con una mirada caigo de cabeza Y en mi mundo raro un nuevo día empieza por ti Lleno de colores, lleno de alegría Te miro y te persigo, soñando a hacerte mía Porque si me das tu calor puedo subir al cielo A merced de tu amor Pero vuelvo a caer de rodillas al suelo Implorando a tus pies Porque yo vivo, muero solo por ti Y solo quiero, pienso, hacerte feliz Porque contigo sueño un mundo mejor Por eso vivo y muero a merced de tu amor Aún recuerdo el día en que te conocí Yo quedé hipnotizado No te puedo negar Que de ti me he enamorado Tengo toda mi vida para darte Tengo mis canciones para cantarte Yo te voy a negar Que siempre voy a amarte Eres tú Lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Yo te quiero Tú siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo Solo quiero darte amor Solo quiero dar el amor Solo quiero dar el amor Solo quiero dar el amor Con el mix más violento Tengo canciones solo para ti mi reina Para que tú comprendas Que si te doy mi amor Te lo daré hasta que amanezca Porque si no es contigo estoy deshecho Que llevo tu amor dentro de mi pecho Yo no encuentro otro camino Viviré solo contigo Eres tú Eres tú Lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Yo te quiero Tú siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo Solo quiero darte amor No sé si es nuestro destino Pero quiero tenerte Las noches conmigo DJ, Alexi, el que posee la música que te gusta Y más nada Tú sabes quiénes somos El hijo de Ignacio Hoy son tus besos los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Y yo te quiero Tú siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos tú y yo Tú y yo Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Estoy contemplando la luna Las estrellas una a una Y veo tu rostro en ella Es porque tú eres tan bella y tan sutil Sin ti yo no sé vivir Estoy contemplando la luna Las estrellas una a una Y veo tu rostro en ella Y es porque tú eres tan bella y tan sutil Sin ti yo no sé vivir Enamorado Enamorado quiero estar Enamorado quiero estar Siempre a tu lado Entre mil flores atado Muriendo de amor por ti Desesperado Dulcemente emocionado Cuanta alegría me has dado Desde que te conocí Enamorado de ti Así yo quiero vivir Enamorado quiero estar Siempre a tu lado Siempre a tu lado Entre mil flores atado Muriendo de amor por ti Desesperado Dulcemente emocionado Cuanta alegría me has dado Desde que te conocí Sí, enamorado de ti Así yo quiero vivir Mirando el mar a solas El equilibrio en sus olas Y se parece a ti tanto Tu hermosura me cautiva tanto a mí Que estoy enamorado de ti Mirando el mar a solas El equilibrio en sus olas Y se parece a ti tanto Tu hermosura me cautiva tanto a mí Que estoy enamorado de ti Enamorado quiero estar Siempre a tu lado Entre mil flores atado Muriendo de amor por ti Desesperado Muriendo de amor por ti Dulcemente emocionado Cuanta alegría me has dado Desde que te conocí Enamorado de ti Así yo quiero vivir Enamorado quiero estar Siempre a tu lado Entre mil flores atado Muriendo de amor por ti Desesperado Desesperado Dulcemente emocionado Cuanta alegría me has dado Desde que te conocí Enamorado Enamorado de ti Así yo quiero vivir Enamorado de ti 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 Desde que te conocí Así yo quiero, así yo quiero vivir Ella fue la que no pude alcanzar, la que casi llegó a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Besando hasta en sus talones La cruz entera que la quise más que a mi alma Ella lograba siempre llevarme hasta el cielo Con solo un beso me tenía ante su suelo Nunca supe por qué se movía el piso Pero sí supe que el amor es todo un vicio Aún recuerdo que se detenía el tiempo Cuando mis ojos trompezaban el espacio de su cuerpo Recuerdo haber soñado hasta despierto Ella fue la que no pude tener Con la que aprendí a querer Ella fue, ella fue Con la que supe que se enamorarse solo A la que quise darle todo A la que quise más de lo que les vié Ella fue la que no pude alcanzar La que casi llegó a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Besando hasta en sus talones La cruz entera que la quise más que a mi alma Pudo ser mi realidad o ser un sueño Pudo haber sido mentira o sido cierto Supe que son simples cosas del destino Que su vida nunca estuvo en mi camino Mi remedio Dejar pasar el tiempo La distancia con los años fueron Mi remedio Para decirle adiós a ese tormento Ella fue la que no pude tener Con la que aprendí a querer Ella fue, ella fue Con la que supe que se enamorarse solo A la que quise darle todo A la que quise más de lo que respiré Ella fue La que no pude alcanzar La que casi llegó a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Besando hasta en sus talones La cruz entera que la quise más que a mi alma La quise tanto Que a veces duele no haberla tenido Pero a fin de cuentas Lo que importa es lo que ha pasado Hasta hoy Caibo 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 Como te va Lejos de aquí Sé que estás loco por venir Y conocer a esa niña Que no paro de querer Y sabes bien Que a estos sueños la menciono Que su amor me ve me loco Que mi examen saque mucho Por favor, me dile que Que hay un loco que se muere por sus besos Que no puede amarte más en silencio Angelito, me dile que mi cumbia ella vive Que el chamaco de la cuadra solo vive Para amarla Que hay un loco que se muere por sus besos Que no puede amarte más en silencio Angelito, me comentas Por favor, antes que duerma Que no quiero despertar Si no estoy en ella Oh, 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 oh Oye, nadie Dile que hasta en el cielo se va a ir a nuestra cumbia ¿Cómo te va la cosa aquí? Sé que estás loco por venir Oye, angelito de la guarda Dime cómo está el fútbol Mientras que yo A estos sueños la menciono Que su amor me vuelve loco Que mi examen saque mucho Por favor, me dile que Que hay un loco que se muere por sus besos Que no puede amarte más en silencio Angelito, me dile que mi cumbia ella vive Que el chamaco de la cuadra solo vive Para amarla Que hay un loco que se muere por sus besos Que no puede amarte más en silencio Angelito, me comentas Por favor, antes que duerma Que no quiero despertar Si no estoy en ella Latinoamérica Se escribe una nueva página De la industria de la música La muridiera Donde hay rey Los chamacos No lo digas tan duro Que se copia Que no puede amarte más en silencio Angelito, me dile que mi cumbia ella vive Que el chamaco de la cuadra solo vive Para amarla Que hay un loco que se muere por sus besos Que no puede amarte más en silencio Angelito, me dile que mi cumbia es Por favor, antes que duerma Que no quiero despertar Si no estoy en ella Soñé que nuestro amor nunca acabaría Y me dediqué a quererte como a nadie más Ahora estoy solo y lleno de lamentos Apenas tengo fuerzas para respirar No era necesario decir que me amabas Si no lo sentías con el corazón Quisiera saber por qué jugar conmigo Cambiaste mi vida por desilusión Me quedé con las ganas 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 Y a tu lado despertar Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Llenaste de mil dudas mi cabeza Y siempre que te pienso dudo mucho más No quiero ni en mis sueños recordarte Prefiero vivir junto a mi soledad Con el tiempo se curan las heridas Seré ese mi consuelo para continuar Quisiera despertarme de esta pesadilla Es mejor que te marches y no vuelvas Me preguntaré cada anochecer Cada luna llena ¿Dónde fue el amor? ¿Qué será de mí? Ahora sin tu piel Ya no me queda nada Me preguntaré cada anochecer Cada luna llena ¿Dónde fue el amor? ¿Qué será de mí? Ahora sin tu piel Ya no me queda nada Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Y a tu lado despertar Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Perdónenme lo importuno Es que así el desayuno Se me ocurre y me pregunto Si usted no viniera por un rato Por un poco de guarapo Y me muero en mis adentros Por besarme las pupilas Y decirle maravillas En versos cuando pasa Por la puerta de la casa Decida la colombiana La pequeña de tres hermanas Amorosa y provinciana Me secuestra el corazón Con una rosa Ay miren que mujer parmosa Y yo espero que ella pase Por el chusco de su tía Para leerle poesía Y adornarle toda la vuelta Acompaño hasta su puerta Vengan pa' que la vean Vengan pa' que la vean Y me brillo en janera Por dulce de pompa rosa No hay cosa más linda Ni afuera ni aquí Por los de terciopero Me siento tan afortunado Tengo el celo en la puerta De al lado Solamente pa' mi Trim-trap-supero Olé 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 ¡Venga pa' que la vea! ¡Venga pa' que la vea! Vecina la colombiana, la pequeña de las hermanas Vecina la colombiana, todos los que te sienten Vecina la colombiana, no vuelve por la mañana Vecina la colombiana, no vuelve por la mañana Vecina la colombiana, la pequeña de las hermanas Vecina la colombiana, no vuelve por la mañana Vecina la colombiana, no vuelve por la mañana Vecina la colombiana, no vuelve por la mañana No vuelve por la mañana Gracias.